no hay, no hay, no hay, no hay para mí, uff, menos mal, chaval menos mal vale, uff, es que este personaje lo domino más bien poco, chaval debería ir a por... a por... ¿cómo se llama? sanguinaria, ¿no? creo yo debería haber ido a por sanguinaria ya de primeras pero... Dios, lo que le quito, ¿eh? al chaval no le quito bastante, ¿eh? a... rotito, como lo habéis dicho yo voy para allá, uff, pensaba que... ¡yepa! bueno, eh, pero, 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 ¿what? ¿dónde está mi ratón? uff, qué miracle ven aquí, perra ven aquí yo flaseo por si acaso, y este se va para allá ha fallado venga, perfecto si la levanta, uff, no, no la he levantado creo, chicos, que no la he levantado lo he hecho mal, porque tendría que haberle tirado la ulti primero y luego el hit que no sé cuánto le quito con este personaje como todos los Draven del mundo quitan un montón y yo no quito nada pues, no sé exactamente, ¿sabéis? por ejemplo, yo por ejemplo con Swain sé exactamente qué habilidades tirar para más o menos saber que lo mato, ¿no? pero con este personaje, que lo habré usado, pues, no sé, 10 veces en todos los años que llevo jugando pues, difícil voy a ir ya por el... a ver, ahora tendría que tener un montón de daño y ya por la maestría que me he pillado de... del robo de vida a ver, vamos a verlas a ver, aquí está un 8% de robo de vida, ¿vale? tengo ya las... las... las 10 acumulaciones entonces, realmente me curo un montón pues, con la sanguinaria debería curarme incluso, pues, es una burrada entonces, mientras... no... me dan por culo a ver... se están dando de hostias por aquí voy a intentar llegar no, me ha visto pues, vamos a... ¿eh? ¿y este? a tu casa compadre estoy que no estoy, ¿eh? en la partida estoy un poco... tontete vale, vale, vale estoy yendo hola ¡Dios! voy a tirar eso por ahí ¡hostia! que está papá que está papá vale, vale, vale tranquilo, amigo aquí todos echamos amigos, chicos vamos... o sea, de carrera mi peorro, ¿eh? así que... si faileo como un cabrón es porque no sé jugarlo epa epa tengo que quitarle un montón, ¿eh? a la mierda esta al Kha'Zix, ¿eh? Kha'Zix poca broma y GG ¿qué le dice? me está inflameando porque he pillado Draven es la primera vez que uso Draven en plan ¿por qué usas Draven en Ranked por primera vez? digo, a ver en algún momento tiene que ser la primera vez, ¿no? en Ranked obviamente en normal es imagínate que soy una persona que digo me gusta Draven voy a jugarlo en normal en algún momento tendrá que ser tu primera vez en Ranked digo yo entonces y les he dicho ¿es esto Pre-Season o se me está yendo la pinza y ha empezado la temporada ya? no, no es Pre-Season entonces ¿por qué no me dejéis pillarme el personaje que me dé la gana? porque yo también podría hablar de cómo están jugando ellos y no lo hago ¿por qué no lo hago? porque no soy el más indicado porque estoy jugando Draven por primera vez pero vale vamos a ver van por culo a ver vamos a hacer un trato lo de intentar coger las hachas en medio de una teamfight descartado ¿vale? y... a ver voy a pillarme esto voy a ir a por Ángel me gustaría ir a por Ángel realmente así que voy a ir a por el Stopwatch y voy a ir ya a tope con el Ángel que yo creo yo si fuese ello me lanzaría a tope sudaría de todos los demás iría por mí porque si me dejan free o eso o o defender a mi Miss Fortune porque Miss Fortune es mucho mejor que yo aunque lleve muchas menos kills y tal bueno, papá bueno, papá vale, macho no me dejen uff que malo what a bad boy brew voy a intentar mirar abajo voy para abajo venga, venga, venga voy a guardear esto no, amigo, no ¿qué te crees? ¿que soy nuevo? 5 segundos después me mata con el combo no me atrevo no me atrevo no me atrevo nada a ver ¿han matado a mi Fortune? ¿dónde? porque si la han matado en el centro yo voy al centro que no, voy al centro poca broma ah, bueno ahora ya no pues nada no estoy ¿dónde tengo que estar? me vuelvo yo que sé venga, vamos a ver una cosa campeón oh, ¿qué dices? ¿le doy? ¿le doy? estoy tanqueando a esta mierda, tío a ver, voy a dejar de tanquear venga, ahora voy a por ti ahora voy a por ti, tonto no me voy eh, que no va vale la había pinchado y no iba, tío bueno hasta luego, Lucas vamos a ver aquí puedo hacer bella me la juego, me la juego perfecto a ver eh el ángel son mil ochocientos voy a vender esto voy a comprarme esto ya va a estar igualmente es como si tuviese bueno, no es como si tuviese ángel es como si tuviese zonia ahora porque tengo el stopwatch pero así uff casi nada a ver, tengo que meter bastante ahora tengo esas tres y ahora me compro un objeto de penetración para este tipo y ya está porque se están yendo al bot que no quiero estar solo si, si bueno vamos a ir limpiando que estoy casi full will eh poca broma me queda un objeto vale, perfecto vamos a limpiar esto poner esto por aquí joder, no le ha dado crítico, tío no le ha dado crítico que hace, que hace, que hace que coño hace, tío bueno empieza, empieza la fiesta hostia, hostia y esta por no, tío me han pillado le he dado el stopwatch tío, no me jodas le ha puesto el escudo a la otra perfecto 10 de 10 le había dado el puto stopwatch, tío joder si cero auto, mis huevos vamos a ver vamos a mutear que parece que aquí que la gente son premade a ver clon army no, pues no son premade parece que aquí la gente no le gusta perder lo en su en su preseason lo ideal aquí seguramente hubiese sido no comprarme esto ya porque si no el stopwatch pillármelo pero bueno no pasa nada venga se puede ganar se puede ganar fácil bueno va por el la tía o no va por el tío de abajo vale voy con ángel vamos a ver lo mejor es que es que si Ivana ha sido la que se ha metido ahí que la han enganchado y ese tipo de cosas vamos a limpiar coño he pinchado no sé qué pasa tío con el ratón pero pincho al sitio y como que no va al sitio ¿entiendes? no sé es algo raro vale no he visto el mapa no sé si estarán por aquí o qué pero tampoco quiero que me enganche Blitzkran dragón de fuego estaría bien pillarlo así que yo le voy a dar todo el rato bueno le estoy dejando al tío desde aquí vale Blitzkran está muerto obviamente 11-5-10 está muy fuerte Draven es un personaje que si lo sabes usar bien es muy bueno más ahora con estas runas con las runas de robo de vida es una bestialidad es en plan no hace falta ni que te compres esto que sí que te lo compras y aunque te venga un pavo estás y te vas curando un montón vale ya estoy full vida pero yo te digo está muy fuerte para los que juegan AD Carry si quieren poner un mine este puede ser un mine perfecto aunque me gusta mucho más Bain pero bueno